Hola, soy el doctor Miguel González, vengo de Oviedo, soy el director clínico del máster de implantología y prótesis de la UCAM de Murcia, con sede en Oviedo, trabajo ahí en el centro de estomatología por González Unión de Oviedo. Es importante porque el mundo académico también se nutre de las casas comerciales para poder implementar un poco, que hay una relación entre lo que las casas comerciales quieren sacar al mercado y la investigación que podemos hacer en el mundo académico para mejorar que los productos que hay en el mercado, para que los clínicos puedan trabajar con ellos sean mejores. Sí, con Bioner, pues yo llevo trabajando con ellos 17 años, o sea que muy bien, sobre todo que escuchan mucho a los clínicos, o sea es algo que me gusta, que podemos trabajar mano a mano para poder mejorar los productos y piensan mucho en las recomendaciones que damos para poder implementarlos en un feedback rápido y que podemos probar muchas cosas y mejorar los productos, porque al final la casa comercial tiene unos objetivos, pero los que tenemos que usar esos productos somos los clínicos para mejorar la práctica diaria día a día. Entonces, que una casa comercial te hable contigo y escuche lo que te gusta, lo que no te gusta, dónde podemos mejorar, pues creo que es bueno es bueno para todos, para mejorar la calidad de los servicios que damos a los pacientes, que al final es el resultado final, es la sonrisa de nuestros pacientes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.